Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de Pedagogía Ciudadana. Hola, soy Ricardo Platamal y hoy nos corresponde tratar un asunto que suena un poco complicado, teóricamente, pero que nos concierne y nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Todo, como siempre, desde la perspectiva de una eventual nueva constitución. Se trata de la forma del Estado. Ahora, nosotros en Chile tenemos o ocupamos una forma de Estado unitario, que está presidida, obviamente, por un solo representante, que es el presidente. Este presidente tiene delegados en todo el país, que son los intendentes regionales. Opera, para estos efectos, como un rey, que tiene sus representantes, sus delegados, en las distintas zonas de su, entre comillas, reino. También tiene entre sus delegados a representantes de los ministerios. Entonces, es una estructura centralizada y piramidal. Esto ha acarreado una serie de problemas que se han ido manifestando en el tiempo y que, en definitiva, se reducen a que ni los intendentes, ni, en este caso, en el poder más local, los alcaldes, gobiernan de una manera propiamente tal, sino que, más bien, administran recursos y aplican políticas públicas. Lo hemos visto a raíz de los efectos de la pandemia y la manera como este Estado centralizado se aproxima a la ciudadanía a través de estos representantes locales que no cuentan con recursos propios para socorrer las necesidades más urgentes. También tenemos otros problemas que dicen relación con las desigualdades territoriales. Esto es, no son los mismos servicios los que existen, por ejemplo, en la capital, aunque Paine esté muy cerca de Santiago, que los que se proveen a, por ejemplo, a los vecinos del sector oriente de la región metropolitana. Las carreteras, los supermercados, los malls, los centros hospitalarios, etc. Hay cierta desigualdad que se manifiesta precisamente en aquellos servicios que son más delicados para la ciudadanía. Y ustedes tendrían que ver, por ejemplo, la comparación entre una oficina de registro civil en Vitacura, que está en el portal Bicentenario, versus nuestra oficina de registro civil acá en Paine. También este efecto de la excesiva centralización de nuestro actual Estado se ha manifestado también a raíz de conflictos que se arrastran durante mucho tiempo, como es el conflicto Mapuche. De haber existido otra forma estatal, como la que existe en otros países, como un Estado federal, que recauda recursos propios a través de los impuestos, posiblemente esa fórmula habría atendido de mejor manera la situación de la etnia originaria en esa zona del sur del país. Como se puede ver, el tema del Estado, de la forma del Estado, afecta a nuestra cotidianeidad. En la estructura del ministerio, también existen problemas, porque si yo tengo un problema como usuario y vivo en Los Muermos, cerca de Puerto Montt, tengo que ir a una oficina provincial para presentar un papel, una solicitud, que resuelva un problema que yo tengo como particular, ese papel tiene que ser derivado al nivel regional y luego va al nivel nacional y eso genera una excesiva burocracia, una gran lentitud para que el Estado pueda cumplir con la finalidad de estar al servicio de las personas. Y también esta estructura centralizada no se adhiene muy bien tampoco con los tiempos. Tomemos el ejemplo de Carabineros de Chile que tuvo un problema grande a niveles de administración de recursos hace pocos meses atrás. Es una estructura gigante en que los carabineros van rotando de ciudad a ciudad, de reten en reten. No tiene mucho apego con la ciudadanía local. Se conocen, sí, con los principales actores, con los más influyentes de cada localidad, pero no es el fenómeno que se da en otros países en que uno conoce al policía de su comuna, de su localidad, y conoce a su familia. Eso tiene una serie de efectos en cuanto a la confianza en las policías. Y también hay otros aspectos más sensibles que dicen relación con las actividades productivas, los impuestos que se pagan y cuántos de esos impuestos quedan en los lugares donde funcionan esas empresas. Pasa en el caso de la minería en el norte, pasa en el caso de las pesqueras, pasa acá en Paine con el uso del agua que obviamente está siendo ocupada por fondos que extraen esa agua y posiblemente esa agua puede ser objeto de disputa. Si tuviéramos otro régimen de Estado, esos problemas se podrían solucionar de mejor manera. Entonces, todos estos problemas los podemos reducir a dos conclusiones fundamentales. Existe una desigualdad territorial en este momento en nuestro país que debe ser resuelta a través de una nueva forma de Estado. Y habrán distintas opciones para eso. Pero lo importante, y es la segunda conclusión, es que se deben mejorar y profundizar los mecanismos de democracia a nivel local. Hemos hablado de este tema en otras sesiones y particularmente tanto intendentes, gobernadores, futuros gobernadores regionales como principalmente alcaldes no solamente tienen que administrar recursos y aplicar políticas, deben gobernar y para eso deben contar con las herramientas que le permitan hacerlo. Como pueden ver, un tema complicado, un tema difícil, pero que nos concierne y nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Si te gustó este video, no olvides darle un like y recuerda siempre mandar tus opiniones al WhatsApp que figura abajo en la pantalla. Puedes enviar un video, puedes enviar un comentario, siempre identificándote con tu nombre y con tu curso. Así que, actívate y participa con nosotros en nuestros temas de Teología Ciudadana. ¡Nos vemos!